Entonces, mire usted hermano, hoy estuvimos abordando este tema, debido a las fechas, ahí está el viejito este barbón blanco que es don Nicolás, otros que no sabemos si es santo o es santa el arbolito, ¿es qué? ¿Es santo o santa? ¿Santa? Digan amén los varones, les dije hoy por la mañana y dijeron vos ronca, amén, a ver si hay varones aquí esta noche. Ahorita dijeron amén las doñas, ¿verdad que no? Así aquí si es varón, ¿por qué le van a decir santa? No se puede, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, pero hermano, ni santa ni santo. Es este personaje. Esto ya lo expliqué, vimos que, hermanos, que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, sino nació en septiembre. Vimos, hermanos, que el Señor Jesucristo no murió en viernes, sino que murió en miércoles, resucitó en sábado. Que las 24 órdenes sacerdotales empezaban a ministrar el día domingo y terminaban el sábado a las 3 de la tarde. Y que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ministrando él, le fue anunciado que su esposa concebiría. Y él estaba ministrando en el turno número 8, porque pertenecía al orden de Avías, a la clase de Avías. Y entonces, hermanos, cuando hicimos las cuentas, vimos que él nació en el mes de Adar, en marzo, y el Señor Jesucristo nació en el mes de septiembre. Sacamos los números, el mes de septiembre es el mes de Tisre. Y entonces, hermanos, ya avanzamos un poquito y nos quedamos, dijimos que Navidad, hermanos, es la palabra que primero se usaba la natividad, porque hablaba de un nacimiento, pero después se cambió el vocablo y ahora se dice Navidad. Algunos celebran Merry Christmas, hermano, que ya vimos que es una fiesta alegre, con referencia a Cristo, pero en su origen esta fiesta no es cristiana. Como empezamos a abordar este tema, hay alguien que me mandó, hermanos, un video de YouTube, pero el video tiene una información equivocada, el video tiene una información equivocada y también lo publicaron, creo que en el grupo de Guerreros de Oración. Pero ese video, hermanos, yo lo estuve viendo y no lo ve ahorita, Fridita, y tiene una información equivocada, hermanos, no es así como lo narra ahí la señorita que está narrando. Ella dice que Nimrod es hijo de Cam y que Nimrod es el que se casó con su mamá. No, Nimrod se casó con Semiramis y tuvieron un hijo llamado Tamuz. Y cuando se muere, cuando se muere Nimrod, entonces Tamuz se casa con su mamá. Y lo que celebran las naciones y el pueblo es la fiesta a Tamuz, el 25 de diciembre. Y la iglesia católica, la iglesia universal, instituida por Constantino, hermanos, es la que adopta esta festividad haciéndolo cristiana. Pero podríamos decir que es una fiesta cristiana pagana y que realmente no tiene nada que ver con Cristo ni nada que ver con nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, quedamos ahí y ahorita vamos a continuar. Ya nos queda poquito, hermanos, nos vamos a ir a dormir temprano. Bueno, aquí está, la séptima, la octava de Abías. Ajá, esto es cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua. Ahí era el principio de los años, el principio de los meses del año, en el mes de marzo, en el mes de Nisan. Marzo y abril, en el mes de Nisan. Entonces, hermanos, este es el primer mes del año y ahí empezaban las órdenes sacerdotales a ministrar. Aquí están las ocho semanas y aquí está el dato cuando Zacarías estaba ministrando. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Su mamá se llamaba Elizabeth. Y cuando el ángel le habla a María, le dice que su pariente Elizabeth ha concebido la que era estéril y que ya tiene seis meses de estar esperando bebé. Aquí vemos cuando nace Juan el Bautista. Nace en Adar. Pero quedamos con este versículo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice la palabra delante de Jehová, hermano, cuando buscamos el significado de las palabras, nos damos cuenta que lo que quiere decir es en oposición a Jehová. Entonces, podríamos traducirlo. Este fue vigoroso cazador en oposición a Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador en oposición a Jehová. Entonces, este era un enemigo, hermanos. Era un contrario al propósito de Dios, al plan de Dios. Ahora, este personaje, hermanos, Nimrod, es el que funda, hermano, la ciudad de Babel. La ciudad de Sinar. Y hermanos, usted sabe que en Babel se trató de levantar una torre y los habitantes de ahí eran de un solo idioma, un solo lenguaje. Y entonces dijeron, hagamos una torre y subamos hasta el cielo. Hermano bendito, siervos. ¿Usted cree que alguien puede hacer una torre y subir hasta el cielo? Entonces, ¿cómo debemos interpretar la expresión? Hagamos una torre y subamos hasta el cielo. Fama, ¿qué más? Este era un cazador en oposición a Dios. Entonces, está teniendo el mismo pensamiento de Luzbel. Subiré y me sentaré en su trono. Este está diciendo, hagamos una torre y seamos como Dios. Entonces, el Señor bajó y confundió el lenguaje de todos ellos, el idioma de todos ellos y no pudieron construir esa torre. Pero, hermanos amados, ese lugar se llama confusión. Diga conmigo, confusión. Y, hermanos amados, en esa confusión muchísima gente está y muchísimas iglesias. Resulta, hermano, que nosotros que estamos diciendo que esto es pagano, que esto no es de Dios, la gente se confunde y dice, pero ¿por qué aquella otra iglesia hasta hace posadas? Y pone su arbolito en el altar y ahí están las lucecitas. Ahí están las lucecitas. Yo me recuerdo, hermanos, que desato a mi hija Carla en el nombre de Jesús. En la iglesia donde yo recibía a Cristo Jesús ponía en su árbol y me pidieron a mi hija para que la hiciera de niño Dios. Y la pusieron en el árbol, ahí andaba en el árbol. Solo puse sus manitas así. Pero, hermanos, nosotros pensábamos que era normal. Y ya a la noche, hermanos, del 24 se hacía culto y nos daban unas bolsitas de dulces. Y, hermanos, era una fiesta y obras teatrales y cosas. Y esa era la fiesta de la iglesia. Pero hoy que ha venido la luz, que ha venido el entendimiento, decimos, gracias, Padre, que nos libraste de todo eso. Pero hay gente que está confundida. Hay gente que está diciendo, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? Más cuando empiezan los niños que quieren sus lucecitas, que quieren su arbolito, que sus regalitos, que las luces de bengala. Hermanos benditos. Y dicen, ay, pobre, por amor a mi hijito, por amor a mi hijito. Ningún por amor a mi hijito, hermano. Entonces, esta fiesta es una fiesta, hermanos, donde genera confusión, genera descontento en algunos. Hoy quizá con lo que dije en la mañana, tal vez lastimé algún corazón, se dañaron las susceptibilidades de algunos. Pero, hermano, la verdad es que uno tiene que hablar la verdad. Entonces, este Nimrod es de Babel. Y la historia dice, que Nimrod tuvo una esposa llamada Semiramis. Era el matrimonio, Nimrod y Semiramis. Y ellos dos procrearon un hijo llamado Tamuz. Y Tamuz, hermanos, significa Dios, sol o Dios del sol. Eso significa Tamuz. Dios, sol, porque viene de una palabra, algo así, Tamuz, lo voy a encontrar, por acá lo tengo escrito. Al ratito se lo voy a decir bien. Pero resulta que Nimrod se murió. Nimrod se murió. Y se queda solo su mamá y su hijo. Y entonces ellos creen que el papá se reencarnó en el hijo y que Tamuz es una reencarnación de su papá. Por esa razón, ya no es hijo de Semiramis, sino que es su marido reencarnado en su hijo. Por lo tanto, le dice Semiramis, vengase con chumama. Pero a su hijo, hermanos, a su hijo. Hermanas, ¿usted logra concebir algo así? Pero ellos sí. Y entonces, hermanos, la gente que no sabe está celebrando a un personaje de incesto, a un personaje contrario a Dios, a un personaje que trae una influencia tremenda. Por eso le llaman la magia de la Navidad, el espíritu navideño. Y dígame usted, hermanos, no sé si usted está enterado, ¿cuánta gente padece de tristeza, de alcoholismo, de suicidios en este mes? Es más, dígame, si usted no le ha abordado por ahí el espíritu navideño y lo ha puesto triste. ¿No? Los que se ponen nostálgicos, hermanos, ¿sabe con qué disipan la tristeza? Gastándose el aguinaldo. Gastándose el aguinaldo. Hoy me mandaron un video, hermanos, muy bonito. ¿Por qué los ricos son ricos? Dice que hay tres, esto se lo voy a decir, esto no da que ver con el tema, pero se lo voy a aprovechar de decir. Dice que los pobres, los pobres, hermanos, con lo que ganan, se van a tianguis, se van a mercados sobre ruedas, se van a lugares baratos y compran cositas. ¿Qué compran los pobres? Cositas. Exactamente, buscando baratijas, buscando de plástico, buscando, y que no le va a servir. Que a la vuelta de la esquina ya se rompió su zapato. Porque es pobre y tiene una mentalidad pobre. Hermano, ¿pero qué tiene que ver con la Navidad esto? Nada, hermano, nada, solamente porque se compran estas fechas. Y como me llegó ese video me pareció interesante, se lo platicó usted. Dice que los de la clase media, porque los pobres son de la clase baja, los de la clase media son esclavos. Porque, hermano, no son ricos, pero quieren aparentar que lo son. y entonces se meten en cada compromiso para parecer ricos. Se compran un buen carro. Hermanos amados, no tiene para la gasolina y tampoco tiene para la mensualidad. Y es un esclavo. Esclavo de su vanidad, esclavo de que quiere aparentar lo que no es y dice que el de la clase media compra pasivos. El primero, hermanos, compra baratijas, compra cositas. El segundo, clase media, compra pasivos, un su carro que lo tiene que estar pagando, una su casa, un su terreno que lo tiene que estar pagando y no le produce nada. Entonces, que el rico dice, ese es muy vivo. El rico cada día tiene más. Porque él no compra pasivos, él compra activos. Él compra cosas que le va a producir, 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 le va a producir. Compró un negocio, se pone a estudiar, saca una carrera. Hermanos amados, compra puras cosas que le van a producir y entonces ese rico cada día es más rico. Digan amén los ricos. Compre usted activos entonces. Ya no ande comprando pasivos que lo van a esclavizar, que lo van a encarcelar, ni ande buscando baratijas. Amén. Tremendo, ¿ah? Pero entonces, hermano, este mes es un mes de aguinaldos. ¿Cuántos de ustedes les gustan los aguinaldos? ¿Le gusta o no le gusta? Los bonos, las primas, no primas parientes, primas vacacionales. Hermano, dicho sea de paso, ¿y usted diezma de eso? Ah, no, hermano, va usted a ver que yo no, 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 no. Hermano bendito, cáigame usted bien. No, el que no es fiel a Dios, tenle mucho cuidado. El otro día le hice una broma a un hermano allá abajo. Estábamos platicando, platicando, y ya le dijo, bueno, vámonos ya, pues. Y me dice, ¿le ayudo con su, con su, con su maletita esa? Y le pregunté, oye, pero diez más. Sí, sí, diez más. Entonces, sí, puedes llevarlo al eje. Una broma, hermano. Porque si le roba a Dios, que me puedo yo esperar, ¿no? Bueno, pero bromas. Pero entonces, hermano amado, la gente compra, la gente gasta, y dice que va a dar intercambios de regalos. Ya le dije cómo funciona eso por la mañana. Vamos a ver la posada, la fiesta de fin de año. Vamos a ver que tú vas a darle regalo a él, él a ti, pero ¿de cuánto va a ser? De a quinientos. Das uno de a quinientos y recibes uno de a quinientos. Mejor vete a comprar tu regalo. Y a tu gusto. ¿Y sabe usted de dónde sacan eso? Que porque aquellos magos llevaron oro, incienso y mirra al Señor Jesucristo cuando había nacido y como supuestamente están celebrando el nacimiento, ahí están los regalos. Hermano, ese es algo que está ahí forzado, metido a la fuerza. No, no, no. Sigamos aquí con Tamuz. Entonces, hermano, la gente sin saber adoptó una fiesta de Tamuz y lo cristianizó. Pero de todas maneras, hermano, el gato es gato, nada más que revolcado. El gato sigue siendo gato aunque lo barnicen, lo revuelquen, lo metan a la ceniza y como sea, sigue siendo gato. ¿Cierto o no? Bueno, aquí es donde encontramos el nombre de Tamuz, Ezequiel 814. Dice, entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte y aquí había ahí mujeres, mujeres sentadas llorando llorando a Tamuz. Santo Dios. Hermanos benditos, ya encontré cómo se llamaba Tamuz, Dumuzi, viene de la palabra Dumuzi, Dumuzi quiere decir Dios Sol. entonces estaban llorando al Dios Sol estas mujeres. Ahí lo lee usted completo, Ezequiel 814 en adelante para que usted sepa por qué le lloraban. Dumuzi. Entonces, hermano, este Tamuz en diferentes lugares le han dado diferentes nombres. Le han dado diferentes nombres como también a Semiramis le han dado diferentes nombres. En Roma, hermanos, óigame por favor, en Roma celebraban el día 25 de diciembre a Saturno. Saturno y la fiesta que hacían le llamaban Saturnalia. Y la Saturnalia consistía en una fiesta de alcohol. Díganme qué proliferan estas fechas. Hermano amado, si nosotros hiciéramos una gráfica, una estadística, miraríamos que son altos los consumos de alcohol en este mes. Entonces, en esta Saturnalia, hermanos, era una fiesta, hermano, donde se honraba al Dios vaco, al Dios del alcohol. grandes cantidades de alcohol, pero también esta fiesta iba acompañada de regalos, iba acompañada de regalos. Y como se creía que Tamuz, hermanos, era una reencarnación de Neumrot, se ponía un arbolito, creyendo que tipificaba el nuevo retoño, la nueva vida de Neumrot. Entonces, hay un hombre que se llama Tertuliano, ¿cuánto les hubiera gustado llamarse Tertuliano? Este Tertuliano adopta esta fiesta y lo mete, hermanos, al cristianismo. Y entonces, ahora los cristianos dicen, nosotros no adoramos a Tamuz, nosotros no celebramos a Semiramis ni a Neumrot, sino que celebramos a Cristo Jesús. pero hermanos amados con la misma metodología, alcohol. No, no hermanos, los cristianos no toman alcohol, buenos regalos, arbolito. Y hermano, hermano, hay iglesias que si tuvieran estas fechas, esta palmera, ya tuvieran lucecitas. ¿Sí hermanos? Ya tuvieran lucecitas ahí. Hermano, entonces, es una fiesta que está mezclada, que está paganizada, que está babilonizada. Y veamos qué dice, qué dice la Biblia al respecto de los árboles. Dice, el rey, el rey de Asiria, mire usted qué ordenó el rey de Asiria. El rey de Asiria ordenó diciendo, llevad allá a uno de los sacerdotes que llevaste al destierro y que él vaya y habite allí y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Hermano amado, el pueblo de Israel, mírme acá, el pueblo de Israel, hermano, adora a Jehová, al único Dios verdadero, al Dios que se manifiesta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No hablamos de tres dioses, hablamos de un solo Dios. Oye Israel, nuestro Dios, uno es. Nosotros somos monoteístas, nosotros creemos en un solo Dios. ¿Cuántos dioses tiene usted? Solamente tenemos un Dios. Uno, 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 que es objeto de nuestra adoración, que es objeto de nuestra reverencia, de nuestro reconocimiento, de nuestro amor, hermano, de nuestra obediencia, porque él es grande, porque él es poderoso, porque él es el Dios creador del cielo y de la tierra, porque él es todo, hermano. Pero él se manifiesta como el Padre, él se manifiesta como el Hijo y él se manifiesta como el Espíritu Santo. Entonces está su pueblo ahí y dice este bandido asirio, llévenles un sacerdote. ¿Qué hizo el diablo, hermanos, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto? Síganme aquí el pensamiento, no se distraiga. ¿Qué hizo cuando iban a salir de Egipto? Les mandó el populacho, les mandó, hermanos, las gentes de Egipto que se mezclaran entre ellos y esa gente los llevó a pedir carne, esa gente los llevó a rechazar el maná, esa gente los llevó a recordar los ajos, la cebolla, los puerros, los melones, el pescado. Hermano, que dice que nos comíamos gratis, que nos comíamos de balde, ¿cuál de balde? Si eran esclavos, pero ese populacho los llevó a ellos. Entonces, el mismo sistema usa el diablo y dice mándeles un sacerdote para que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Eso fue para Israel, pero su metodología el diablo no la cambia. entonces dice ya hay una iglesia cristiana, hay una iglesia evangélica, hay una iglesia de salvos, díganme los salvos, hay una iglesia comprada con precio de sangre, hay una iglesia que ya se nos fue de las manos. Metámosles costumbres que parezcan ser buenas, pero que los va a mezclar y les mete el arbolito en el altar, hermanos. Entonces resulta que hoy tenemos a una gran cantidad de iglesias babilonizadas, cristianos celebrando estas fiestas, cristianos discutiendo, diciendo no es malo, que de malo tiene, que un arbolito, que de malo tiene unos regalitos, si no estamos tomando, estamos conviviendo, estamos comiendo, no tiene nada de malo, hermano, pareciera ser que no, pero por falta de conocimiento, el pueblo perece. Entonces, hermanos, el trasfondo de esta fiesta es pagano, el trasfondo de esta fiesta es pagano y proviene, hermano, de idolatrías que se han practicado en muchos tiempos, en muchos tiempos. Viene saliendo el pueblo de Israel, les mete, les introduce, les pone, hermanos, intrusos, les pone, hermanos, les pone ahí, este, cómo podríamos llamar, infiltrados, infiltrados, hermanos, para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quiere adorar, les manda, les manda al asirio, un sacerdote que les enseña otra costumbre del Dios de la tierra y ahora la iglesia cristiana para estas fechas le pone un arbolito en el altar. Hermano bendito, mire usted que dice la Biblia, destruiréis, destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Hermano amado, esto de los árboles es una costumbre de las naciones que desconocen a Dios, que no tienen a Dios. Si usted viera, hermano, aquí un arbolito adornado y con unos tres, cuatro regalitos, ¿lo vería usted mal? Ahorita que ya tiene conocimiento, sí, pero hay iglesias que no lo ven mal, pero yo le voy a decir cómo lo veo. Este altar, esto, 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 pertenece al Dios vivo, pertenece a Jehová, pertenece a Jesucristo, pertenece al Espíritu Santo, ¿cómo le voy a poner yo aquí un símbolo, un símbolo pagano, un símbolo de tamuz, un símbolo de incesto, un símbolo de idolatría, un símbolo babilónico, ¿cómo lo voy a meter en su altar? Pero hermano, no lo estamos poniendo aquí en la iglesia, nada más en mi casa, su casa es de Dios, su casa es de Dios, ¿está usted de acuerdo conmigo? Dice la Biblia, no plantarás, para ti, acera, de ninguna clase de árbol, junto al altar del Señor tu Dios, ¿qué harás para ti? Hermano, hermanito, hermano, por favor, écheme una manita, Deuteronomio 16, 21, ¿qué nos quiere dar a entender? ¿qué dice? Hermano Erick, ¿cómo lo interpretamos? Ahí está, dice, no, mejor lee, ¿lo estabas distraído o no? Dice, no plantarás para ti, acera de ninguna clase de árbol, junto al altar del Señor tu Dios, ¿qué harás para ti? Hermano, este altar, ¿de quién es? y dice que no se ponga, ninguna clase de árbol, ninguna clase de árbol, con fines idolátricos, con fines de festividades, este, de deidades, porque, ah no hermano, mire usted esto pues, ¿en qué, qué pasó? No, este es ornato hermano, no está nada, nada que ver con, con ningún Nimrod, con ningún Tamuz, con ningún, con ningún, este Saturno, con ningún personaje de esos, eso lo dice el Señor, y luego sigue diciendo, versículo, segundo Reyes, 16, 3, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel, óigame, camino de las naciones, se entrega a su hijo al fuego, hoy me gustó mucho lo que decía, creo que el link que estaba en la presentación de niños, que los hijos hacen igualito a los padres, igualito a los padres, y entonces aquí, hermanos amados, hicieron conforme a las costumbres de las naciones y en ese momento sus hijos estaban siendo pasados por el fuego, porque estaban siendo ofrecidos a través de esa enseñanza, entonces cuando su hijo le diga, papito voy a poner, voy a poner este mi papelito a los reyes, que me traigan una bicicleta, papito no hay reyes, yo te voy a comprar tu bicicleta, tu mamá y yo te vamos a comprar tu bicicleta, hijito, pero también le voy a poner este al santa, menos ese viejito barbón, barba blanca, no, no existe, este hijito, esto es un, es un, es un, es un este, personaje llamados don Nicolás, pero nosotros creemos en el Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios creador de todo, y entonces hijito, aquí está tu bicicleta, aquí está tu carrito, aquí está tu regalo, no necesitas hacerle papelitos a ningún personaje de ellos, hermano, pero le estás quitando su infancia a mis hijitos, su gusto, no, los estamos instruyendo en la verdad, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él, ¿cuántos de ustedes pusieron su papelito a Melchor, Gaspar y Baltasar? A mí me enseñaron, que se decía, querido Melchor, Gaspar y Baltasar, y me encontraba el otro día, primero yo estaba así atento, a ver a qué hora llegaba, pero no sé en qué momento me ganaba el sueño, pero cuando abría los ojos, yo me iba al zapato, y encontraba ahí que había otra notita, Gerardo, venimos a visitarte, y hemos leído tu cartita, pero no es posible darte el regalo que nos pides, te dejamos una tumayita de chicles moneda, ay mis padres, con toda su inocencia, y con la creencia que tenía en ese momento, y querían darme una bolsita de chicles, pero yo no quería bolsita de chicles, yo quería patines, fíjense, yo quería unos patines que eran de metal, que ni existían esos patines de línea, eran unos que traían dos llantas adelante, dos llantas atrás, y ahí iba uno así, pero solamente me tocó mirarlo, ay qué bonito, les voy a pedir al santa, el santa nunca llegó, les voy a pedir al rey, nunca llegó, pero ahora ha llegado a mi vida, el dueño del oro y de la plata, el que me ha comprado, y me ha redimido, y me ha dado todas las clases de bienes, hermano, hermano, enséñale a su hijito, cuántos de ustedes lo tienen engañado a su hijito, que los hijitos lo traen a la cigüeña, ahí se lo vamos a pedir a la cigüeña, ay hermano, le vamos a pedir al santa, va a entrar por la chimenea, y si la casa no tiene chimenea, jamás va a entrar, siervos amados, entonces dice que este, mire usted que hizo, y sacrificó, quemó incienso en los lugares altos, en las colinas, y debajo de todo árbol frondoso, y de esa manera, pasó por el fuego, a sus hijos, siervos, amados hijos de Dios, si su corazón suspira todavía por esto, yo no le voy a juzgar, mi hermano, me voy a ministrar, para mí las fechas de diciembre fueron tristes, para mí las fechas de diciembre, hermanos, fue, ay, como decirlo, de un rechazo, y un menosprecio a mi vida, de tal manera que me marcó, y cada vez que llegaba a este tiempo, allá por el 1, 2 de diciembre, empezaba a sentirme así como nostálgico, como nostálgico, y como no conocía a Cristo, entonces me juntaba, con un montón de gente, que no conocía al Señor, y nos juntábamos, y puro triste, y puro amargado, y puro, puro marcado, por la vida, y por cosas, entonces nos decíamos, vámonos a chupar, que el mundo se va a acabar, hermano amado, y desahogaba, y desahogaba mis tristezas, y mis vacíos en alcohol, conocí a Cristo, y el primer año, de conocer a Cristo, yo acepté al Señor, en una iglesia que ponía arbolito, que hacía preposada, y que como me gustaba cantar, y yo quería cantar, entonces, yo estaba en el coro, de los que iban a cantar en esa noche, ¿y cuál era el canto Marley? No, ¿cómo? Ah no, ese, 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 oh, fido posada, ese era cuando de plano, era yo amigo del Chucky, aquí ya, aquí ya como que me empezaba, ya a pelear con él, noche de pan, noche de amor, todo duerme en derredo, ah, santo Dios, y entonces hermano, yo en ese año, canté, y ya viste que si canto bonito, pero de todas maneras, aunque ya cristiano, la tristeza seguía, y yo no entendía, yo solamente culpaba, lo que había vivido, en las navidades de pequeño, pero no comprendía, que hay un espíritu, de por medio, bendito Dios, que me llegó la luz, bendito Dios, que me instruyeron, y de los años que llevo de cristiano, solamente un año, estuve en esas festividades, y toda mi vida, he estado en una iglesia apostólica, y he sido formado a los pies de los apóstoles, y entonces hermano, hoy, gracias a Dios, no siento nada, estoy como el lorito, no siento nada, al contrario, sé que es algo pagano, sé que es algo que no tiene nada que ver con Dios, no suspiro por ellos, no quiero ponches, no quiero árbol, no quiero esferas, no quiero regalos, lo que quiero hermanos amados, es que mi vida pueda estar en contacto, y en relación con Dios, y con su Espíritu Santo, hermano, es complicado, pero en estas fechas, nosotros debiéramos ser como Daniel, proponerte en tu corazón, no contaminarte con las comidas del Rey, porque hay una orden, escúchame por favor, hay una orden de parte de Dios, y dice, iglesia, amados míos, comprados con precio de sangre, real sacerdocio, nación santa, no sembrarás tu viña, con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto, de la semilla que hayas sembrado, y el producto de la viña, queden inservibles, queda inservible, cuando hay dos clases de semillas, y luego sigue diciendo, no ararás con buey, y con asno juntamente, no puedes servir a Dios, y a Tamuz, no puedes celebrar, la muerte y la resurrección de Cristo, si estás celebrando, un falso nacimiento, no vestirás de ropa, de material mezclado, lana y lino, dos clases de semillas, dos clases de animales, dos clases de vestidos, hermanos, dos clases de semilla, dos clases de palabra, dos clases de animales, dos clases de ciervos, de coberturas, dos clases de vestidos, hermanos, dos clases de autoridad, hermanos, no se puede, o nuestra autoridad es Dios, o no lo es, nosotros tenemos siervos, siervos de Dios, yo recuerdo haberles enseñado hace días, hace semanas, la cuestión del asno, si se acuerdan del asno Montés, pero en este aspecto es diferente, nosotros tenemos la cobertura de bueyes, de bueyes, y tenemos ropa de lino, de lino fino, amén, entonces hermano, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, hermano, pero cómo le hago, si es una norma, es una norma de mi oficina, es una norma de mi empresa, es una norma, hermano, qué hago, hermano, ¿sabe usted qué debe hacer? Honre a Dios, honre a Dios simplemente, no hermano, es que me van a correr, no te corren, es que hermano, me van a ver mal, gozaos y alegraos, cuando por mi causa, digan toda clase de mal contra vosotros, y qué hago, si yo recibo regalos, recibelos, y no les doy, dales en otro tiempo, regala en otras fechas, sé generoso, sé dador, pero no en una celebración así. Antes de terminar, ¿alguien tendrá alguna pregunta? pregunte con toda confianza, hermano. Así, Marle, si me ayudan con un micrófono, hermanos. Buenas noches. ¿Y qué pasa cuando, ya sabiendo todas estas cosas, lo hacemos? Mira, Marle, dice que las palabras de los sabios, dadas por los pastores, o de los maestros, dadas por los pastores, son como clavos, bien clavados. Entonces, quiere decir que hay gente que tiene conocimiento, pero aquí en la cabeza, no le ha bajado al corazón, no tiene la revelación, o todavía le faltan unos martillazos a esa enseñanza para que penetre bien. Por ejemplo, no solamente esta festividad, hay cuantas otras enseñanzas que nos dice Dios y hacemos lo contrario. Entonces, la esperanza que tenemos, es que el que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, hasta el día de Jesucristo. Entonces, nos va a ir hablando Dios, nos va a ir enseñando, nos va a ir enseñando, y de repente nos va a agarrar aquí, y nos va a decir, que no entendés que ya te dije, pero este de aquí hermano, a veces el dolor tarda años, a veces el dolor tarda meses. ¡Ay! Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que se nos revelen sus verdades. Ahora, si alguien, de manera obstinada, de manera rebelde, dice, ¿a mí qué me importa? Yo de todas maneras lo hago, porque en mi casa yo mando, yo pongo mis manteles de nochebuena, mis esferas y mi arbolito, ¿qué le voy a hacer yo? No lo voy a correr de la iglesia. Es más, si llego a su casa, yo veo, yo veo que está ahí, no va a decir, ¡Ay Dios, guarde! Yo aquí no como, no, sí como. Nada más que reprendo doble vez. Señor, en el nombre de Jesús, que los alimentos sean libres, de toda contaminación, de cualquier trampa, y cualquier influencia de esta mesa, Señor. En voz bajita, para que no se ofenda. Amén. No sé si contesto mal. A ver, mi esposa y mi hija, me van a querer crucificar aquí, vamos a ver. Entonces, las iglesias que sí lo festejan, lo hacen por ignorancia. Les he descontado como pecado, porque para ellos están haciendo algo bueno, pero nosotros que ya tenemos el conocimiento, si lo hacemos, pues ya, o sea, ya es con conocimiento, pero todos ellos lo están haciendo sin, porque para ellos están haciendo algo bien, y están celebrando una fecha correcta. Dice la Biblia, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y por falta de conocimiento, mi pueblo es llevado cautivo. Ahora bien, también dice, que el que hizo cosas dignas de azote, sin conocimiento, recibirá pocos azotes, pero con conocimiento, recibirá muchos azotes. Amén. Sí, Blanquita. En la mañana, este, estaba recordando que, en el libro de Mateo, mencionaba que habían tres regalos que le habían llevado al Señor. Oro, incienso y mirra. Y este, y luego en Deuteronomio, cuando mencionó, nada más estaba el oro y el incienso, pero no mencionaba la mirra. Nada más quisiera preguntar, ¿por qué no aparece en ese contexto la mirra? Y tenía entendido que esos tres regalos tenían una simbología con respecto a lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿por qué será que no aparece la mirra en el texto? Esa sería una pregunta. Amén. Oro. La divinidad de Dios. Incienso y mirra. La mirra representa el dolor, el sufrimiento. El incienso, ay, ay, Padre bendito, ayúdame Señor con esta blanquita. La adoración, ¿no? La adoración y el oro, el reconocimiento de su deidad. La divinidad del Señor. Entonces, cuando en el libro de Isaías 60, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, está hablando de Jesucristo que vino a la tierra. Y ya en el versículo 6 dice, multitud de camellos y de dromedarios y vienen y dice que trae oro e incienso, pero no trae mirra. No trae mirra. ¿Por qué no se escribió? No lo sé. ¿Por qué no se escribió? No lo sé. Puedo especular, puedo especular que en ese momento se está hablando de una gloria que ha nacido, de una bendición que ha venido y que en ese capítulo no se habla del sufrimiento, porque se habla de pura bendición. Por eso se habla del oro y del incienso. Estoy especulando, no es que sea así, no es que sea una doctrina asentada. Pero más yo quisiera decirte, ¿por qué no lo pusieron? No lo sé. Amén. Amén. Y la otra pregunta sería en cuanto a… Dice que eran reyes y también había una doctrina en donde decían que eran unos magos que venían de oriente y en otra dicen que eran unos sabios. Entonces, específicamente eran reyes, eran magos, eran… ¿Cuál era el…? Eran reyes, eran magos y eran sabios. Ajá. Magos no en el sentido de sin salabín. No, 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 no. No. Y que sacan la paloma y sacan el conejo. No, no, no ese tipo de magos. No, claro. No, sino que los magos ahí se traduce. Se traduce, hermanos, como sabios o como astrólogos, astrónomos, perdón, astrónomos. No astrólogos, astrónomos. Estos astrónomos conocían las estrellas. Por eso de repente vieron que había una estrella diferente, que había una estrella nueva y que esa estrella ellos tenían el entendimiento que cuando apareciera esa estrella nacería el Mesías. Por eso cuando fueron a buscar, dice, su estrella hemos visto. Eran unos estudiosos del cosmos, eran estudiosos de las estrellas. Ellos tenían conocimiento, por eso eran sabios, por la preparación, el equipamiento que ellos tenían. Y eran reyes porque representaban a su tierra como reyes. Amén. Y ya por último, yo vivo en una casa en donde mi familia está apegada a esas costumbres y ellos ponen árboles y celebran esa fecha y dicen, es que nada más es como una forma de atraer a la gente para que acepte a Jesús como su Salvador, y en qué me afecta a mí que esa persona o que esas personas que son mis familiares tengan esa simbología en el lugar en donde yo estoy viviendo. A ver, ¿en qué te qué? En qué me puede afectar a mí ese, pues, vivir con ellos. Ese sería como el mismo efecto de los santos cuando hay altares en casas y uno vive ahí. ¿En nada? No, no, no pasa nada si yo vivo en el mismo lugar donde hacen esas celebraciones y hay árboles y todo de Navidad en la misma casa. Hermanos amados, nosotros estamos del mundo y en el mundo hay toda clase de perversiones y toda clase de situaciones perversas, retorcidas y maquiavélicas y de toda clase. Sin embargo, nosotros nos guarda el Señor, nos protege el Señor, nos cubre el Señor, porque en nosotros no está el practicar esas cosas. Entonces, así es este caso. Los parientes, la familia, yo tengo casos así, llego y tienen su árbol, tienen su cena, tienen su pavo y tampoco soy, hermano, un pedacito de pavo. No, Dios guarda, no, no lo como, no, no, Dios, no, yo oro y me lo como. Pero, hermanos amados, si fuera que me dicen, no, que esto te lo traje por la fecha del 12 de diciembre, ahí sí ya no me lo como, porque ya está un poquito más descarado. Pero, hermanos, si es una cena, a mí no lo tomaría ni por tamuz, no lo tomaría ni, simplemente es una comida que me la como. Ahora, no voy a buscar cenas. No, que mira, que nos vamos a juntar, aunque tú no creas en esto, tú bien, yo no voy. Yo no voy. Yo me quedo a dormir en mi casita, más si hace frío, pongo la chimenea, tomo mi cafecito y no participo. No participo, de veras. Sí. A ver, alguna otra, allá. Dios le bendiga, apóstol. Una pregunta. Equiparando entre el pan de muerto con el pan que se hace para festejar lo de los reyes magos, ¿vendrían siendo similares por si está consagrando para una festividad posterior? Sí. El pan de los muertos con el pan de los reyes es lo mismo. Es lo mismo. Porque el pan de los reyes, hermano, trae unos muñequitos. Y la consigna es que el que le sale muñequito el día 2 de febrero se van a volver a reunir para hacer otra celebración, pero ahora no a los reyes, sino, hermanos, a una señora que se llama Candelaria. Esta doña Candelaria le hacen su fiesta y un muñequito lleva los tamales y otro muñequito pone el grupo musical y otro muñequito las bebidas alcohólicas y otro muñequito cualquier cosa. Pero, hermanos, es una festividad, allá está, es una festividad idolátrica. Apóstol, perdón, entonces vendría siendo también el poner un altar a los muertos es exactamente similar a poner un altar a lo de Navidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero con florecitas y con lucecitas, ¿no? Sí, sí, de plano. Si pone su altar de los muertos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes le hablan a los muertos? Hay gente que llega al panteón. ¿Llega al panteón? Y se para ahí en la tumba de su pariente, del que sea y le dice te vine a ver. Así le dice, no, de veras. Te vine a ver. Vine a cantarte. Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos y bellos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas que parecían no impulsas. ¿Y cómo se lo sabe la canción? Porque soy muy inteligente y se me queda que lo están cantando, hermano. Y entonces le va a hablar al muerto, hermano. Eso no es correcto. Otros le escriben en Facebook. Hace un mes que te fuiste. Te extraño. Si en el cielo no hay Facebook. Otros le dicen le voy a poner la comida que le gustaba. ¿En serio, hermano? Le ponen que su comida para que salga a echarse su taquito, su tentempié. No, hermano. Usted y yo no podemos caer en esas cosas. Y ese altar es similar al del árbol. Sí, es igual. Son cosas que no deben estar con nosotros. Hermano, pero mi hijito dicen que si no llega y si no participa en la escuela lo van a reprobar. Que lo reprueben. Hermano, ¿qué es preferible? ¿Que lo reprueben o que agrade a Dios? ¿Dónde va? Papá, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si yo vivo con mi suegra y ella festeja todos estos eventos? Es un ejemplo. Es que por el programa que tengo siempre hacen ese tipo de preguntas. entonces, pueden convivir con ellos y celebran todas esas cosas porque viven ahí y luego que si se pone se molesta la suegra, se molestan los familiares porque… ¿La casa de quién es? De la suegra. Ah, eso les pasa por andar viviendo con la suegra. Porque si la casa es de ustedes, la suegra no puede llegar a poner sus cosas. Pero si la casa es de la suegra, ustedes no pueden abrir su boca. Y entonces, sí, sí puede… Pues, ¿qué pueden hacer si la dueña es ella? Pues, si ustedes son los intrusos. La dueña es ella, pues, ¿cómo le quitamos eso? Sí, se podría si los dueños fueron ustedes suegra, con todo respeto, ¿sabe qué? Nosotros, nuestra fe y nuestra creencia no ponemos esto. Pero como ella es la dueña, ella lo pone y ¿quién le dice algo? No se puede. Todo lo que tienen que hacer ustedes es predicarle el Evangelio, enseñar y no golpearle con su árbol. Porque si no tiene a Cristo Jesús, lo primero que va a ofenderse. Hay veces que la gente le habla de idolatría, le habla de su árbol, no, háblele de que necesita a Cristo. Porque cuando ya tenga a Cristo en su corazón, el panorama se le va a abrir. Amén. Hay una pregunta en el Face. Ahorita contestamos esa. Amén. Sí, la pregunta es, bueno, se acostumbra a hacer siempre una cena el 24, 25 y muchas veces es un pretexto, como para reunirse en la familia. Aún siendo gente cristiana, sabemos que no celebramos Navidad y todo, pero a veces acostumbramos a juntarnos esas fechas por lo que es día inhábil, por lo que, bueno, porque se presta a que todos podemos. ¿Sería correcto hacerlo? Mira, hermano Amado, si hablamos de día inhábil, también lo es el 23, también lo es el 27, tal vez también es el 20, ¿verdad? Entonces, si hablamos de día inhábil. Ahora, como pretexto para que cenemos con nuestra casa, nuestra familia, es un error buscar una fecha así, cuando nosotros debiéramos tener esa coinonía familiar, esa relación familiar todo el año y siempre. No buscar una fecha así como para juntarme, porque si yo busco una fecha, es como el hijo que le da un regalo a su papá, al día de su cumpleaños, el día de su cumpleaños le lleva regalo, el hijo debe darle regalos a su papá en cualquier fecha del año, en marzo, en abril, en junio y siempre estarlo honrando a su papá y al día de su cumpleaños le lleva algo más, pero no específicamente solo a ese día, no específicamente reuniéndonos ese día, cenamos un sábado, cenamos un domingo, nos juntamos, hacemos unos tamalitos, una carnita asada, qué sé yo y estamos en comunión familiar. Y este, bueno, también esto va relacionado porque se presta a también poder juntarse con la familia que no conoce de Cristo, ¿verdad? Entonces, qué tan bueno es que uno acuda a esas reuniones, independientemente que no haya bebidas alcohólicas, que sea un ambiente, digamos, entre comillas, sano, qué tan bueno es. o sea, que de todas maneras querés ir. No, 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 es, 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 o sea, es precisamente para saber, pues, para que. Este, mire hermano, mire hermano, yo creo que, la verdad, la verdad, la verdad, no necesariamente esa fecha, no necesariamente esa fecha. Yo creo que nosotros como cristianos debemos promover la unidad de la familia, convivir con ellos, buscarlos, escribirles, llamarlos, convivir con ellos en todo tiempo, porque eso va a ser más saludable para ellos y va a marcar una diferencia que nosotros tenemos un conocimiento del Dios verdadero. Amén. Ahora sí, ¿qué dice aquí esta con micrófono? Y ya una más, ya nos vamos porque ya es tardecito. Dice mi hermana Chuy Valencia, bendiciones hermano, hermanas, si tu familia te invita a comer la cena de Navidad, en el día siguiente se puede participar con acción de gracias o no, porque la familia es inconversa. Si te invitan al recalentado, eso estoy entendiendo yo, no hay ningún problema, o sea, es como cualquier otra comida, pero el problema es que si el motivo es darnos el abrazo y decirnos Feliz Navidad y próspero año 2018, venga y asista la proclama. Hermano, cualquier otro día sí se puede reunir, aunque sea hermano el recalentadito del Pablo, que sea, ya es otra cosa. Sí, no, no hay problema, yo creo que no hay problema. No hay problema. Allá. Ahorita te ponen el micrófono. Dios le bendiga, apóstol. Dale el micrófono que me lo haga la pregunta. A vosotros le bendiga. Gracias. Quería preguntarle si será bueno recibir los regalos que una familia de nosotros nos lo dé en Navidad, pero que oremos orar por ellos para que no tengan ninguna influencia espiritual. Sí, seguramente, hijo, que hay familia de nosotros que piensa que esa fiesta es normal y que es una fecha de dar regalos y si te dan un regalo, no, no, no quiero, fuera de aquí con tu regalo. No. No, tú lo puedes recibir el regalo, pero en tu corazón está que tú no celebras nada de eso. Amén. Y les das gracias, gracias tío, gracias abuelito, gracias primo, gracias, gracias por el regalo. Sí. Papito, una pregunta. Bueno, para nosotros los que trabajamos en el ámbito educativo, sí es un poquito complicado. Para todos tú. Sí. Bendito Dios los que trabajamos para el Señor. Amén. Sí, este, bueno, al menos lo de la tradición de noviembre, bendito Dios, llevo 20 años de servicio y hasta ahorita nunca lo hemos celebrado en mi grupo. Pero, en cuanto a lo que es estas fiestas, pues sí que tenemos que hacer villancicos o cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene misericordia de nosotros, ¿ok? Si estás obligada, sí. Sí. Óigame, lo que voy a decir, hermanos, muy importante. hay ocasiones en que uno está obligado. Le voy a poner un ejemplo. Ey, iglesia, internet, chéquenme. Mire, dice, dice que Namán fue sanado cuando se metió siete veces al Jordán y su piel quedó como nueva. Pero luego le dice al profeta pero no me se ha tomado en cuenta cuando mi Señor me meta a su templo, el templo del Rimón y me tenga que inclinar ante Él para que se apoye en mí, mi amo, mi Señor. Voy a hacer el ejemplo, Sofi, por favor, hijita. Aquí, 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 aquí. Resulta que Él es Namán, está sano, pero Él trabaja conmigo. Y yo le digo, perdón que te dé la espalda porque tú me preguntaste, y yo le digo, mira, yo no conozco al Dios y ni he recibido nada de Dios, aparentemente. Y le digo, voy a ir a adorar a Rimón, pero tú como eres mi empleado me vas a llevar porque yo ya no puedo caminar muy bien. Y ahí va. Y entro al templo del Rimón, pero para que yo me pueda hincar, Él se va a hincar, hincate por favor. Se está hincando ante Rimón, pero no por Rimón, se están hincando para que yo me pueda apoyar. Y dice, que no me sea tomado en cuenta, que no me sea tomado en cuenta, hermano. Entonces, ¿pejó, pejó Namán? No, aunque se hincó. Entonces, gracias hija. Entonces, hay lugares que es ineludible. Entonces, lo que tenemos que decir es, Señor, que no me sea tomado en cuenta. Me estoy explicando, siervos. Ya te quité un peso de encima. Ya, quedaste sin peso, quedaste sin carga, porque ahí en los ambientes que se mueven ustedes, es cardíaco estas fechas. Pero bendito Dios que ya estás aquí. Y con relación a, por ejemplo, que yo trabajo, bueno, sí entendí un poco lo que dio, la explicación que dio ahorita, pero preparar los alimentos para esa fiesta. No, mamita, no tiene nada de mal. Tú trabajas, te llegan a comprar, tú no le preguntas, oiga usted, esta comida es para que se le ofrezca a usted el diablo o a Dios. No, ellos te compran, tú les vendes y hay que ver a ellos para qué lo quieren. ¿Y salir a pasear el 25? Ah, no, mamita, anda a pasear y nos invitas. A ver. Gracias. Amén. Gracias, apóstol. Amén. Allá, allá atrás y luego, luego Kenny. Dios lo bendiga, apóstol. Mi pregunta es, si sería malo tener este, por ejemplo, la flor de Nochebuena pero solo para adorno. Porque no hay en otra temporada, ¿verdad? Bueno, o tenerlo para todo el año. Es que no hay, hijo, no hay, no hay todo el año, solo en esta temporada hay, pero ¿sabes qué? Podría ser muy bonita la flor y a mí me gusta, pero podría ser tropiezo a alguien y por amor a los, a los alguien mejor no lo pongo. Amén. apóstol, Dios lo bendiga. Yo quiero hacerle una pregunta. Gracias, gracias. Así como yo tengo mis hijos que no son cristianos, pero ellos adornan la casa y ponen sus cosas ahí, ¿qué puede ser malo para mí? Porque esté adornada la casa. ¿Quién es el dueño de la casa? Yo. ¿Y quién manda si ellos van en contra mía? ¿Pero quién es el dueño de la casa? Y yo les digo que no quiero estas cosas porque pues ya no, yo no creo en esas cosas, pero dice, ¿pero qué tiene que ver que adornemos con foquitos, con esferas? Pero le digo pues que nosotros ya no creemos. O sea que además de que te adornan tu casa, no te obedecen. No obedecen, ese es el problema. Mamita chula, mira, yo te diría que si yo estuviera en tu casa y yo soy el dueño, hijitos con todo cariño y todo respeto, váyanlo a poner en su casa. Amén. Sí viven ahí, pero la dueña es ella pues. ¿Qué le estoy diciendo? Váyanlo a poner en su casa. ¿Qué le estoy diciendo? Si no se acatan a las normas, ¿ya? Allá la última, la última, allá está. Si me ayuda el teclado, por favor. Apóstol, buenas noches. Buenas noches. Dios lo bendiga. Gracias. Una pregunta, ¿es correcto la celebración de los 15 años? ¿Es bíblicamente correcto hacerlo en la iglesia cristiana? Porque, pues si estamos hablando de que tiene un trasfondo pagano, un trasfondo católico, pues las fiestas de 15 años son lo mismo. Amén. No tiene, la Navidad no hablé de un trasfondo católico, dije que lo adoptaron ellos, tiene un trasfondo babilónico, pero en cuanto a los 15 años que le conteste, Lee que va a ser 15 años su hija. No, ahí va hermano. Este, yo creo hermano amado que realmente esa fiesta está bastante mundanalizada, está bastante jalado el modelo del mundo porque hacen una celebración un poco especial cuando realmente debiera ser como cualquier otro cumpleaños. pero cuando se jala el modelo del mundo hermano creo que estamos mal, creo que estamos mal más cuando empezamos a meter las costumbres de la muñeca que es la última muñeca porque ya pasa a ser parte de la sociedad, no hermanos, a mí que me han dicho unas personas mire que le vamos a dar una muñeca entregárselo tú porque yo no sé ni para qué se lo vas a dar, porque si me preguntan a mí la muchachita de 15 años es un adolescente y no puede ser su última muñeca sino puede ser una muñeca que le está diciendo que sigue siendo una niña y que debe seguir jugando sus muñecas y que es mentira que está preparada para el mundo. Entonces hermano amado desde ese punto de vista yo creo que debiéramos nosotros tener una celebración distinta, debiéramos tener una celebración distinta no como la del mundo lastimosamente lastimosamente no se ha no se ha uno dado cuenta de esto y se ha admitido y se ha hecho pero creo hermanos amados creo que hermano que en un momento determinado Dios nos va a ir sacando de eso hasta que digamos esto es como cuando cumple siete años ocho años nueve años oramos por ellos y punto pero ya lo demás es copia del mundo si este quisiera agregar lo siguiente porque finalmente es una celebración y poco a poco se ha ido infiltrando este tipo de fiestas dentro de la de la doctrina cristiana y se ha adoptado para celebrar esto de los quince años se remonta desde el pasado precolombino en América Latina y las niñas que cumplían quince años en las etnias o en algunas civilizaciones antiguas esto es la historia y eran se hacía una ceremonia una celebración para indicar que las niñas que cumplían quince años podían iniciarse sexualmente es decir que se las entregaban al cacique y ellas por consentimiento de los padres tenían que este entregarse al cacique para poder ser sexualmente activas no esa es una es parte de los antecedentes de por el cual se va infiltrando poco a poco este tipo de fiestas que no tienen ningún fundamento bíblico por eso preguntaba hay fundamento bíblico es correcto hacerlo o simple y sencillamente porque lo hace el mundo lo hacemos nosotros yo creo hermano vuelvo vuelvo a repetir que nosotros debiéramos ir saliendo de eso que nosotros debiéramos ir tomando plenamente el contexto bíblico espiritual que ciertamente por eso yo decía que son niñas que deben seguir jugando con sus muñecas cambiándoles el contexto de que ya se exponen a la sociedad y ya pueden tener su novio y ya pueden tener esto siguiendo siguiendo ese origen de que tú estás mencionando pero yo creo hermano que si tenemos que ir nosotros enseñando enseñando que no puede ser aunque hay una diferencia bien marcada en lo que estamos mencionando por ejemplo de la navidad que es un culto pagano idolátrico y esta es una fiesta mundana es fiesta del mundo y lo otro tiene que ver con deidades este extrañas amén pero si ciertamente tendríamos que ir poniéndonos en un contexto de mayor pureza amén gracias allá la última pero ya esta es la última de verdad a ver allá hijita por favor ahora no sé que va a hacer el hij ya le bendiga apóstol nada más es para preguntar sobre la campana que ponen en el arbolito ¿tiene algún significado? ¿cuál? las campanitas que ponen son adornos son adornos adornos igual igual este hermana que los demás amén adornos que solamente son formas de atraer hasta donde yo entiendo porque ya hay quienes inventan dicen no que las esferas significan esto y que este el pastito significa que el otro no pero yo no yo no quiero así entonces yo para qué te voy a inventar y las campanas son las campanas que llaman a los a los no 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 simplemente creo que son adornos pero que igual que todo no sirve en esta festividad amén póngase de pie ya nos vamos gracias padre gracias por tu palabra por tu enseñanza te ruego amado dios que permitas que nuestra vida cada día vaya alcanzando nuevos niveles de revelación de entendimiento y podamos cada día ser agradables a ti padre santo descontamina nuestro corazón nuestra mente sácanos de toda práctica que no te agrade a ti padre gracias en el nombre de jesús amén amén y amén hermano nos vemos mañana seis de la tarde y oración y siete de la noche cuento de matrimonios que Dios le bendiga mucho que Dios le bendiga